En este video, compartido muchas veces en redes sociales, se puede ver que un manifestante con la cara cubierta de sangre es mantenido inmovilizado en el piso por un policía. Después de haberle escupido en la cara, éste le da por lo menos dos puñetazos. Estas agresiones se cometieron durante un arresto al margen de una manifestación de chalecos amarillos. La IGPN, más conocida como la Policía de los Policías, se hizo cargo de la investigación. El pasado 5 de enero, un control de rutina en la carretera se convirtió en una tragedia. Cédric Chuvia conducía sin permiso y se mostró agresivo. El video de este violento arresto se hizo viral en Internet. El repartidor de 42 años y padre de cinco hijos murió después de haber sufrido una fractura de laringe. En Levalois Perret, en las afueras de París, la conmoción llevó a varios cientos de personas a reunirse para rendirle homenaje y, sobre todo, para pedir justicia. Ante el creciente número de imágenes de violencia, la policía está bajo estricta vigilancia. Los teléfonos móviles se están convirtiendo en un arma de defensa para los manifestantes. Un arma dirigida permanentemente hacia la policía, lista para registrar el más mínimo desliz. Señor, ¿qué está haciendo? Grabo a los oficiales de policía porque tienen la obligación de tener su número de identificación cuando están en una manifestación. Ahí se ve que hay un policía que tiene un arma letal. En las manifestaciones no tienen derecho a tener armas letales y, además, no tiene su número de identificación. Este número es la única manera de identificar a los oficiales de policía. Un número que normalmente debería aparecer de forma visible en sus uniformes. Para este activista de los derechos humanos, la falta de identificación garantiza la impunidad. Él ya tuvo una amarga experiencia relacionada con esto. Yo mismo fui víctima de la violencia policial por parte de una agencia de seguridad francesa, por lo que presenté una denuncia. Hice un reporte ante la IGPN. Todavía no tengo noticias de mi denuncia y no logro comunicarme con la comisaría. No responden. Así que supongo que mi denuncia se perderá. Sin embargo, en dos años se han presentado más de 300 denuncias por violencia policial. Tom, quien ha sido miembro de la Brigada contra la Delincuencia durante 20 años, trabaja en primera línea. Para él, la policía solo responde a la brutalidad de la sociedad. Cada vez hay más violencia por parte de los infractores, de la gente en la calle. Lo vemos día a día. Se está volviendo imposible. Chalecos amarillos, manifestaciones repetidas, amenaza terrorista. Tom, al igual que sus colegas, admite estar agotado. Los policías no somos robots. Tenemos un corazón, somos seres humanos, con nuestras personalidades. Y luego llega cierto punto, cuando llevamos horas enfrentando agresiones, sin podernos mover. Y después se nos da la orden de detener y dispersar a la multitud. Hay efectivamente un riesgo de que haya lo que ustedes llaman atropellos. No debió haber sucedido como muchas cosas, pero somos humanos. De hecho, cada vez parece haber más y más atropellos. Retransmitidos en Internet, estos videos virales conmocionan a la opinión pública. Después de meses de negación, el gobierno admite entre líneas la dimensión del problema. Durante su último discurso, dirigido a la policía, el ministro del Interior recordó la estrategia del Poder Ejecutivo. Ser respetuoso no significa ser pasivo. No significa soportar ni dejar que las cosas se salgan de control. Ustedes encarnan el orden. Ustedes son los únicos que pueden hacer uso de la fuerza legítimamente, pero con proporcionalidad. Esa es la condición para que el uso legítimo de la fuerza no sea cuestionado. La doctrina sobre el mantenimiento del orden cayó tras el saqueo del Arco del Triunfo el 1 de diciembre de 2018. Detenciones preventivas, disputas, dispersión y disparos de lanzadores de balas de defensa. La policía cambia su estrategia frente a los chalecos amarillos. Esa es la sangre que perdí, perdí mucha sangre. Fui allá, fui uno de los primeros en la mañana. Me dispararon en la cara que había al suelo. Algunas personas me levantaron. Tengo una pequeña laguna porque no lo recuerdo todo. Después estaba sentado al pie del Arco del Triunfo, sangrando. Algunas personas me dijeron que mi nariz estaba completamente destrozada. En algún momento el gobierno tendrá que reaccionar. Cambio de atmósfera en las marchas. La presencia de la policía no pasa desapercibida y tampoco su equipo. Los manifestantes se sienten amenazados, así que vienen preparados. Con los chicos trajimos un tensiómetro y también tenemos un torniquete, vendas para las quemaduras. Daniel hace parte de los Street Medics, un nuevo tipo de manifestantes que apareció con los chalecos amarillos. Ellos son voluntarios que ayudan a los heridos. El balance que hace Daniel es alarmante. Estos nuevos métodos de mantenimiento del orden han disuadido a algunos manifestantes de salir a la calle. Estas armas se utilizan de manera totalmente indiferenciada y entre los heridos no solo tenemos revoltosos que van a enfrentarse a la policía. También tenemos muchos hombres y mujeres comunes y corrientes que simplemente vinieron a manifestarse. Son ellos quienes están pagando por la política de mantenimiento del orden que tenemos actualmente en Francia y que ven sus vidas destrozadas cuando pierden un ojo o una mano. Para evitar que la brecha entre la policía y los ciudadanos se amplíe aún más, el presidente francés Emmanuel Macron le pidió al gobierno propuestas claras para mejorar la ética de las fuerzas del orden.